muy bien buenas 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 tardes comunidad como andan espero que estén muy bien vamos a comenzar esta semana con noticias de cripto bonedas muy importantes para bueno hacer pie en todo lo que se viene y le vamos a sumar también análisis de cripto bonedas por lo cual si quieres sumarte acá invertite te tenés que suscribir al canal like también like no te olvides de eso la campana así te va a llegar todas las notificaciones no vas a poder seguir en instagram no vas a poder seguir en twitter también súper bienvenido lo tenés a mi derecha para que tomen las mejores decisiones y te llegue la mejor información pero para aquellos que esos partícipes o se sienten por lo menos fan o demás acá de lo que trabajamos me parece que están bueno está bueno que se sumen acá al grupo que tenemos en telegram es un grupo privado si cuando no estamos en youtube estamos por ahí en donde hacemos análisis particulares le damos prioridad a todos aquellos que bueno de alguna manera quieren que resaltemos algún análisis de cripto moneda además información exclusiva menciones y demás lo van a poder ubicar en el grupo por lo cual si se quieren sumar simplemente tienen que mandar un mail a invertite oficial lo tenés a mi derecha bueno y cuando estés mirando el vídeo lo vas a tener a tu izquierda sino en la descripción también te va a estar esperando sí bien bueno que lo que tenemos en el día de hoy importante para resaltar por lo menos como noticia primero crea el tema de lo que es el último momento no como bitcoin está a medida de que se está apreciando y lo que se viene todo en tema de la actualización y demás como viene a acentuarse a nivel capitalización superando a grandes compañías como ahora puedes ver tesla y facebook y que están a de trabajar con amazon no de superarlo no bitcoin rebasa tesla y facebook por capitalización del mercado será amazon el siguiente la subida del precio durante el fin de semana situó la capitalización de bitcoin a 60 mil mejor dicho de amazon entonces fíjense acá la verdad muy importante porque esto no solamente marca de que bitcoin ha llegado a ese punto sino que se mantiene y eso es lo importante en un activo donde vos decís che mira está bien voy a subir lo que vos quieras pero si no se mantiene claramente no es para vos o por lo menos no sería de mi agrado y eso es importante tener en cuenta la verdad muy importante y de hecho felicidades felicidades a bitcoin muy pero muy y lo está haciendo bastante bien vamos a seguir sumando análisis también y esto habla de de noticias mejor dicho esto ya de la capacidad que tiene la ballena en donde se están incorporando y nuevos partícipes fíjense acá bitcoin se encuentra en la clásica ruptura del banderín alcista bueno banderín alcista o demás mientras las ballenas que es lo que yo quiero apuntar de btc compran masivamente el último salto de bitcoin del precio de btc por encima de los 65 mil dólares muestran todos los signos de una clásica ruptura alcista se entiende esto no voy a hablar del no me importa mi banderín y demás yo ya te lo vengo sosteniendo lo que iba a trabajarse el movimiento que se iba a estar viniendo y no te lo digo ahora porque seguramente estés encontrado un montón de información que nos vamos a 150 mil que ya están tu demon y demás acá te lo hicimos a tiempo para que vos puedas trabajar tus decisiones y acaben los resultados entiende respetar las temporalidades te va a permitir trabajar de mejor manera con nosotros pero bueno volviendo a las noticias las ballenas se encuentran se encuentran o entran en una ola de acumula de acumulación de btc la configuración alcista de bitcoin recibió una confirmación adicional de un indicador on chain sentiment que rastrea las actividades de distribución y acumulación de las billeteras con saldos entre 10.000 btc y 100.000 btc eso quiere decir a esto se denomina ballenas aquellas personas o direcciones que poseen estas cantidades btc y como pueden ver siguen siguen en acumulación bueno vamos a bajar un poquito más vamos a seguir trabajando con noticias y acá me parece muy interesante ojalá y por favor quiero que sea acá más en argentina fíjense acá nosotros compartimos nuestro perspectiva de educación y como pueden ver el nuevo alcalde de new york requiere que se enseñe sobre criptomonedas en las escuelas el nuevo alcalde de new york adams cree que las escuelas deberían preparar los estudiantes para navegar por el mundo de las criptomonedas y los activos digitales que es bueno y que felicidad me da lamentablemente que no sé tantas en todo acá si tengo que admitir que en algunas escuelas privadas ya lo están dando y de hecho en donde estamos trabajando acá en la uva en la facultad de ciencias económicas que me sitúa ahí para que para aquellos que lo quieran saber estamos a nada ya recibirnos lo que yo te quiero comentar acá es que y acordate esto que se están dando ya como no te digo en las carreras pero si hay talleres particulares en donde se está privando a los estudiantes porque aunque bueno lo creas hay muchos que no saben y te digo casi todos casi todos la mayoría y está bueno que se aceptúe pero que se dé más y te diría hasta la secundaria mira lo que te estoy diciendo me parece interesante que los chicos empiecen a aprender más y más y más o adolescentes también la verdad quiero quiero tu opinión quiero ver si en tu país conoce mucho de cripto monedas quiero saber si se está dando en las escuelas también me gustaría conocerte me gustaría saber tus opiniones también la verdad muy interesante muy pero muy alegre con eso vamos a seguir a sumando análisis y esto habla justamente el tap root fíjense que faltan siete días para aquellos que están en el grupo yo ya les dije por lo menos lo que venía hace un mes prácticamente lo vengo asentando muchísimo más acá en el canal y te digo esto ya hace años hace un año prácticamente meses que yo vengo con esto ese fue este fue un enganche por lo menos para tomar edición y trabajar con bitcoin faltan seis días para activar tap root corre peligro bitcoin si no actualizo mi nodo no y fíjense acá el tower podría activarse en bitcoin el próximo 13 de noviembre los nodos de bitcoin representan a los usuarios que están en red y el protocolo entonces acá estamos hablando justamente de una actualización que se va dentro de la red de bitcoin esto está muy pero muy bueno porque abarca justamente no solamente de una bifurcación sino la división de la cadena de bitcoin son improbables y esto habla de una mejora para poder tener una mayor trazabilidad para poder empezar a trabajar quien sabe si todo marcha bien con un smart contract dentro de la red y esto también habla el tema de el tema de los fi habla también del trabajo del que se ocupa en software y demás la verdad muy pero muy interesante fíjense acá el tablo es incluida en bitcoin como una bifurcación suave of software lo que implica que esta actualización es compatible con versiones anteriores del software de bitcoin y el historial pasado de su bloque así que tampoco que para preocuparse para aquellos que no actualicen pero estaría bueno que lo hagan porque la idea de actualizarlo es que estés acaparado y el presente de la red la verdad muy interesante y espero que esto sube muchísimo y aquellas personas que no lo sepan ya lo saben por lo menos de acá del mundo de invertir así bueno la verdad muy interesante aplauso para aquellos que trabajan con btc me parece que no lo puedes tener por lo menos en tu cartera de inversión vamos a sumar análisis de criptomonedas que tenemos mucho para trabajar el día de hoy en la verdad que tengo bastante para aquellos que trabajan en mi grupo privado vamos a estar trabajando juntos así que tenemos mucho por hoy espero te siga sumando y no te despedes la pantalla que tenemos más todavía y vamos a avanzar con maná diario vamos a ver estás preocupado me parece tranquilo che tranquilo mira con maná en el día tenemos por encima de la media fíjate cómo empieza a planar la a planar la fuerza eso está bueno me gusta pendiente positiva todavía con fuerza de la de x así que la tendencia presente que es positiva sigue siendo y se mantiene por lo cual yo sigo sosteniendo que la tendencia sigue siendo alcista así entonces gustavo esa opción de compra ya está me meto mira yo como te digo y sostengo sobre la media sea la mejor opción que no quiere decir que esté mal trabajar acá se entiende no estaría mal le querés por el número 2,6 en 50 demás no hay problema simplemente nosotros buscamos la mejor decidimos pero me parece muy interesante la idea es que no te como hacer garrón de acá se entiende espero que sí tendencia alcista por lo menos con maná me parece bien para mí esto es para arriba después así que no hay problema vamos a seguir avanzando con otros análisis también que tenemos y esta va a ser la de tomo no sé qué será tomo pero me gusta el nombre qué querés que te diga a ver me la habías pedido en diario y cuatro horas bueno en diario hay entrada es acá si es acá no hay duda esto es para arriba y por qué porque hay una recuperación como te das cuenta pendiente positiva y la equis se mantiene con fuerza por encima de 23 20 puntos por lo cual y acá lo vas a ver mejor por lo cual yo te sostengo esto es alcista y la zona es ahí no hay dudas para arriba y se terminó vamos con un gráfico de cuatro horas acuérdate que el diario es de acá a una semana estarás viendo los resultados vamos en un gráfico de cuatro horas a ver no pero ya está desarrollado en cuatro horas no quiero decir que no va a subir porque esto mira para arriba esto es para arriba es tendencia alcista fuerza en recuperación pendiente positiva con fuerza esto es para arriba si votas de adentro acá se vende y se terminó que no quiere decir que no no suba pero ahí no es zona de compras entiende que es zona de compra acuérdate retroceso por lo menos hasta la media para luego sumarte al movimiento sí pero ahí en todo caso te necesitas vender si estás adentro sí bien vamos con otro también que me pidieron beck se viene también al mundo invertite que me habían pedido tanto en diario y semanal a ver bueno a ver yo con esta información que poseo yo tengo que decir que acá beck empieza a gustarme y que la zona de compra si vos querés oportunidad es ahí porque esto es para arriba directamente empieza a plancharse la fuerza y tiene pendiente positiva yo no tengo que pensar que esto se va a desplomar esto es para arriba en nivel diario vos querés una zona de compra es ahí en los dos dólares no hay que pensarla mucho se entiende espero que sí así que bastante bien por lo menos para beck ahora si volveme lo habías pedido también en semanal y en semanal te tengo que decir otra cosa a ver no en semanal y mira ahí está el tema en semanal está para abajo a ver está por debajo mínima fuerza pendiente negativa no me está gustando en semanal no para el semanal es muy complicado yo te lo digo para abajo para el semanal así que si vas a operarlo yo te diría más en diario y ahí no más en semanal no me estaría gustando si espero se entienda vamos con otra y esta va a ser la de teta fíjate que está por encima de la media cómo va recuperando en fuerza pendiente positiva esto claramente va a seguir siendo alcista y va a seguir subiendo esto es alcista para arriba directamente a nivel 10 así que bastante bien que no quiere decir que sea zona de compra la zona de compra fue acá y no te digo que esté mal acá es simplemente que la mejor opción siempre fue por acá 6,90 demás en todo caso sería tu decisión pero en principio no sería ahí para mí zona de compra insisto la mejor fue bueno vamos con un gráfico ahora semanal que me había pedido no bueno en el semanal no está mal tampoco la mejor zona es por acá pero no quiero decir que esté mal acá la realidad es que esto es para arriba y se terminó porque porque tiene pendiente positiva porque va a agarrar fuerza y esto va a seguir haciendo así por lo cual esto es para arriba es alcista también así que lo está haciendo bastante bien teta bastante bastante bien vamos con otra que me pieno y esta va a ser la de dos dos se viene al mundo de invertirte también bueno de otro está haciendo bien y yo te digo algo en el diario si esto sí es sí así y se viene incrementando la media esto va en estos rangos base para arriba porque teniendo en cuenta que está por encima que no está todo bien sobre compra que tiene pendiente positiva y está en verde esto es para arriba sigue siendo alcista así que dot está bueno para el diario también me gusta me gusta me gusta me gusta gráfico de cuatro horas me la había pedido también muy bien bueno en cuatro horas a ver mirá estamos a nada por encima de la media también con fuerza pendiente positiva esto es para arriba claramente la tendencia sigue siendo alcista y si vos querés meterte en cuatro horas y mirá no está mal meterse acá si querés un retroceso pero son mínimos fijate que es un dólar menos un dólar más tampoco es mucho si vos querés lo ideal y bueno acá para luego unirte al movimiento porque es alcista 52 dólares 51 es indistinto dólar más dólar menos es para arriba así de claro vamos con a xs también me pidieron a xs vamos a ver qué tenemos bueno en xs me lo habías pedido en diario y cuatro horas también bueno en el diario es por encima de la media fíjate acá pendiente positiva pero tiene debilidad de la de que nos muestra debilidad a ver en el diario para mí es zona de compra porque fue también acá en estos rangos se entiende así que para mí esta zona de compra y es alcista yo te lo dejo alcista si si vos querés una zona de compra en el diario ahí tenés la oportunidad en a xs distinto sería en todo caso porque la tendencia sigue siendo alcista eso no ha terminado a pesar de la disminución se entiende eso es en cuatro horas disculpame lo otro fue en estos en cuatro horas este va a ser el diario en el diario mira por encima de la media se la estaba aguantando bastante bien depende pendiente positiva con fuerza esto es para arriba sigue siendo así es para arriba esto es alcista esto es para arriba si se terminó no hay duda vos querés una opción mejor de compra bueno si querés esperate pero a mí me parece que que esto va a ser así en rango para luego seguir aumentando así que atento por lo menos con xs si vos querés lo ideal ahí tenés mi opción de compra 140 140 dólares si vos no querés esperar y sigue viendo el rango o sea empieza a ver rango y bueno ya no puede esperar tanto porque de ahí se va para arriba te lo dejo a tu criterio en principio eso es lo que tenemos por lo menos con a xs a nivel diario sigue siendo alcista bueno me habías pidió también ftm bastante activo che la verdad terrible terrible y ftm también trabajamos ya en el diario no va a cambiar mucho el diario cuando vemos que ya claro a ver mira el diario en el diario en ftm lo que tengo que decir acá que estamos por encima de la media que mira como recuperan fuerza pendiente positiva si esto se empieza a dar el enganche la de x claramente va a seguir eso sigue siendo alcista esto es para arriba también con ftm que no quiere decir que sea zona de compra acá acá no las zonas eran acá se entiende que lo que habíamos marcado también de hecho acá mira la absorción que hubo esa era la mejor opción querías otra opción y acá en los 2,70 pero acá ya no te metas todo lo contrario si vos estás ahí ahí deberías vender se entiende por lo menos si trabajas un diario pero esto para mí sigue siendo alcista distinto sería si se sigue manteniendo acá y bueno es otra cosa pero en estos momentos no está pasando eso se entiende bien por lo menos eso es lo que tengo en con ftm vamos un gráfico de 4 horas bueno en 4 horas tampoco claro acá no a la media para luego sumarte si no jamás porque porque estás por encima tiene pendiente positiva con fuerza esto va a subir lo que ocurre que acá no es zona de compra la zona de compra es acá se entiende es alcista así que bastante bien con ftm en estos casos cuando trabajas un gráfico de 4 horas vamos con otra que me pidieron y esta va a ser la de chr chr me la pidieron a ver creo que la trabajamos allí en 4 horas fíjate a ver trabajamos que fuera zona de compra fíjate que lo sigue siendo todavía lo que pasa que todavía marca debilidad y mira esto marca debilidad pendiente positiva esto sigue siendo alcista esto claramente lo que ocurre es que se está acentuando en fuerza y eso está bueno si vos ves que sigue acá y sigue y sigue y bueno ya te está diciendo monstruo ahí es la zona es la zona es la zona porque a pesar de tener debilidad todavía no cayó y no sigue cayendo sigue ahí intacto así que tomando tus riesgos digo tomando tus riesgos yo te sigo sosteniendo para mí para arriba para mí sigue siendo alcista en 4 horas esto no hay duda si bien bueno y la zona es ahí no claramente bueno vamos a trabajar con la última también que me pidieron y esta va a ser la de cardano cardano se viene también al mundo de invertite vamos a ver qué tenemos bueno a ver creo que tenemos con grano a ver si hay buenas noticias malas noticias vamos a ver qué tenemos con nada tenemos lo siguiente primero queda todavía sigamos por debajo atentos a no confiar estamos por debajo todavía de la media está bien que recuperamos en fuerza y empezamos a tener pendiente positiva por eso remarcamos con anterioridad que la pendiente negativa empezaba a debilitarse y acá lo estás viendo se entiende sin embargo todavía siendo sigue siendo bajista cuidado con ello a no equivocarse la tendencia sigue siendo bajista con a nivel diario y por qué porque es una vez que me suba con fuerza apoya sobre la media importante y siga subiendo o por lo menos el volumen importante y bueno ahí sí te voy a decir che mira confirmamos vamos para arriba pero por el momento sigue bajista ojo con ello a no confundirse vamos con un gráfico de 4 horas vamos a ver qué tenemos a ver bueno en 4 horas está hermoso a ver en 4 horas tenemos pendiente positiva con fuerza esto claramente es alcista es para arriba sin embargo acá no se compra acá deberías estar vendiendo ahí donde estoy marcando porque porque cuando veas el retroceso ahí te puedes llegar a meter lo que eres un precio 2 dólares 2,05 para luego irte al alza también así que para aquellos que quieran trabajar esperemos por lo menos nuestra zona para luego empezar a destallar si sigue siendo alcista por lo menos también empieza a trabajar por lo menos senderos buenos a nivel de 4 horas y quiere comenzar en el diario pero no quiere decir que lo haya cambiado todavía sí bien bueno comunidad me parece que por el día de hoy estamos bastante bien concisos y directos espero les haya sumado un montón de información que los nutra que les permita poder tomar decisiones que lo puedan equiparar si quieren saber esto y muchísimo más son súper bienvenidos al canal suscríbanse like también la campana me parece que con eso es más que suficiente se pueden sumar también en instagram se pueden sumar en sumar en tele nos pueden seguir no hay problema súper bienvenidos para aquellos que de alguna manera aprecien nuestro trabajo quieren estar cerca de todas maneras de que bueno les llegue la mejor información cuando no estamos youtube tenemos un grupo privado en telegram si se quieren sumar nos mandan un mail a invertito oficial es un gmail lo tira a mi derecha lo van a seguir y lo van a tener en la descripción del vídeo también y bueno para es para justamente información exclusiva análisis particular y demás lo van a tener todo todo ahí sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao